Ay, es increíble cómo se han acabado los árboles en Bogotá. Hace meses no pasaba por aquí y miren esto, no queda ni uno. A mí no me eches la culpa, Loli. Échale la culpa a los alcaldes que se han empeñado en civilizarnos. No hay nada más civilizado que un árbol marante y bello, mi tita. Si tuvieras celular, te comunicaba yo mismo con Jaime Castro. Sin árboles, el mundo no tendrá pulmones y morirá en medio de un desierto planetario. No te preocupes, Margarita. Antes de que eso ocurra, moriremos todos por culpa de los buses y las bucetas. ¡Miren esto! Cada vez más civilización y cada vez menos árboles. Bogotá se está desmoronando en manos de los bogotanos, tía Loli. Uno ya no reconoce la ciudad. Es como si le hubieran tirado una bomba atómica. Ay, ¿quieren callarse, por favor? Necesito de toda mi concentración para sacarle el cuerpo a los huecos, los buses, los taxis y tratar de que lleguemos vivos a la casa. En esta ciudad a nadie le importa un cacho que se acaben los árboles. Sin árboles, las ciudades son horrorosas, Margarita. Horrorosas e irrespirables, tía.